Señor Luis, muchísimas gracias por invitarme y bienvenido a mi canal. Te había dicho muchas veces que no, te había dicho ya muchas veces, bueno muchas veces. Me había rechazado dos veces, puede ser que sí. ¿Qué sentiste cuando te dije Piquito, viento a Madrid que la vamos a liar? No, te dije que fueras a Marbella, pero bueno. Fue una sorpresa bastante grata, porque yo ya como había rechazado dos veces, digo este señor... Pero era raro porque me rechazas, pero a la vez teníamos buena cordialidad, buena relación. Entonces era un poco, joder, ¿qué le pasa? Que parece que no lo va a llevar al matadero y es como, no Luis, hombre. Bueno, al final, oye, tú también estás teniendo, entiendo, un crecimiento interior como persona y has pasado de una cosa que al principio a lo mejor, pues oye, te ayudó a crecer y a evolucionar. Y al fin y al cabo, muchas veces, pues el fin justifica los medios y hay que hacer lo que hay que hacer para triunfar. Lo has hecho y ahora que estás establecido, pues oye, entiendo que has cambiado un poquito y estás ofreciendo, pues, otra visión, ¿no? También. Quizás te gusta más mi versión actual y por eso has accedido. Claro. Antes me rechazabas quizás porque... Claro, tío, claro. Era el demonio, Luis. Bueno, la eterna pregunta de el fin justifica los medios, ¿tú quieres triunfar en esta vida como todos los tigres? Claro, todos tenemos ambición. No todos, los tigres, tío, tú eres un tigre. Sí, un tigre pequeñito. Y quieres crecer y al fin y al cabo, para crecer, tío, hay que tocar la fibra de las personas. Sí. Lo hiciste, te metiste en un montón de follones y... ¿qué pasa? ¿Te ha pasado algo? Pues no, que has crecido, tío. No, era un disgusto, pero bueno, todo ruido mental. Claro. Pero que estás ahí y que ahora, pues mira, estás haciendo entrevistas, nos estás dando visibilidad a personas que tenemos esta pasión por el culturismo. He visto así en entrevistas, me parece que lo estás tratando de una forma interesante, dándonos voz. Así que, oye, pues, adelante. Y encima, vengo muy caliente, tío. Vengo muy caliente. Tenías muchas ganas de hacer esta entrevista, ¿eh? Sí, ya, el detelante fue el otro día cuando vi el vídeo de Tabez comentando el campeonato en el que estuve yo, que quedé dentro de los 10 primeros. Y, ostras, poco más y no me menciona, tío. Vale, luego hablaré, no te preocupes. Luego te quedará salud. Quiero que te presentes brevemente un poquito a mi público. Luis García, Sensei Kuas. Sensei Kuas en redes. Luego lo explicamos eso también, que hay mucha gente que no entiende lo de Sensei. Y creo que alguna vez tú también lo has dicho. Sí. Luego si quieres lo explicamos, o si no, es siguiente. Lo de Kuas ya sé por qué es. Lo de Kuas... Claro, pero no lo sabía. No sabía ni que existía Kuas. Pues, ya está, tío. ¿Cómo me defino? Pues como un conseguidor de objetivos. No sé si hiciste esa palabra, tío, conseguidor. Soy un cocinador. Acaparador. No, porque acaparador es que lo quieres todo para ti, ¿no? A mí me da igual lo que hagan los demás. Que los demás triunfen no me importa. Yo me alegro de que tú estés triunfando, que estés haciendo las cosas bien. Pero sí que me considero un conseguidor de objetivos, de metas. Es como que si me mete algo en la cabeza, tengo un objetivo en mente, pum, pongo todo mi amor, pongo toda mi pasión y pongo toda mi conciencia en conseguir ese objetivo. Desde cuando me hice policía, y encima con la característica, por así decirlo, de que no parto de esa... Todas las cosas que he conseguido nunca he partido de cero, por así decirlo. Sino que encima partes desde abajo, desde menos 5, menos 10, en el sentido de que te vaga a decir... Cuando yo me hice policía... Sí, perdón, sí, 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 sí. Es que se gira, se cae hacia abajo, se mete hacia abajo. Ahí, ahí está perfecto. Perdona. Partía de un no, tío. De un no. Yo aprobé el número uno de... Fui el número uno en una posición y me echaron para atrás, en el reconocimiento médico. Por eso, tenemos que dar un consejo a muchísimas personas que te siguen, muchos chabritos jóvenes, y no tan jóvenes, que se estén preparando una posición para policía. Tenemos que darle un consejo, que no se me olvide. Luego, si quieres, lo decimos, para que la gente esté atenta. Eso y otras muchas cosas. Lo decimos... O sea, estás en una presentación que te cae, ¿no? Tío, mira... Aquí no hay prisa, no te preocupes. Pero es que a mí me dijeron, no vas a ser policía. No puedes ser policía. De repente te sacan... ¿Por qué? ¿Por qué en concreto? Pues te sacan... Los ayuntamientos tienen como algunas cosas ahí guardadas para que en caso de que se cuela alguna persona que no interese. Presuntamente, ¿vale? Presuntamente, bajo mi punto de vista, ¿vale? Presuntamente, pues hay veces que hay intereses en que entre alguna persona porque... Pues oye... Y a lo mejor te cuelas tú, ¿no? Hay pocas plazas y a lo mejor se cuela alguien que no se tiene que colar. Pues te van a mirar con lupa en el reconocimiento médico, que es la parte más subjetiva, por así decirlo. Porque una posición tiene tu examen, tus pruebas físicas, te muestran lo que vales. Pero la vida es tan justa o tan injusta que no todo depende de lo que tú seas capaz de conseguir, sino que siempre vas a estar en manos de otra persona. Vamos a dejarlo, vamos a... Me está dando una data, ¿sabes lo que pasa? Es que lo coloca aquí y están bien, entonces capta tu sonido, pero de repente empieza a hacer así y se queda así. ¿Sabes? Y me estoy poniendo nervioso, tío. Es que porque te mueves y haces hueco. Pues por lo que hagas lo tuyo, si me va a pillar igual. Si es que me quedo cojonudo. Esperemos que sí. Es que yo creo que aquí no puedo... No, es que no estás en la entrevista, tío. Necesito que estés atento. Ya, 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 ya. Necesito un técnico de sonido, macho. ¿Por qué me lo pones aquí, más cerca tuya? No, yo creo que ahí está perfecto. Ahí se va a seguir moviendo, tío. No, yo creo que ahí está perfecto. Pico, necesito concentrarlo. Que sí, que sí. Perdonen, chicos, perdonen. Es que soy un maniático de la calidad, macho. Tenemos que ayudar a la gente. Tenemos que ayudar a la gente. Somos los salvadores del fitness. No del fitness, tío, pero... Vale, pero en tu presentación... Perdona. En tu presentación no te has proclamado ni culturista, ni influencer, ni nada. Es que el culturismo, ¿cómo lo entiendes? Si entendemos culturismo como competición, no ha sido nunca mi objetivo. O sea, mi objetivo real no ha sido nunca... O sea, mi prioridad en la vida no ha sido competir, ¿no? Que es a lo mejor lo que se entiende. Si entiendes el culturismo como culturismo de competición. Bueno, otra cosa es que le pongo tanta pasión a lo que hago, me gusta tanto el culturismo, que al final tienes un físico que dices, tengo que mostrarlo, tengo que subirme una tarima. Pero mi prioridad ha sido siempre generar un entramado alrededor mío a través del cual dar al culturismo, pero a su vez recibir del culturismo, ¿vale? Porque hay muchísimas personas que se meten en este mundo y quieren ganar, quieren triunfar, quieren la medalla, me quiero hacer profesional y tú ya, desde que tienes contacto con culturistas, estás viendo que esto es un deporte muy caro, que necesitan... Ya has visto los... Vamos, tú quieres que sea sostenible como el ciclo del agua, ¿no? Exactamente, tío. Si no te arruinas, hay muchas personas que entran y al final es insostenible. Por tanto, mi primer objetivo fue decir, vamos a ver, yo necesito pasta para esto. Lo vi muy claro. Por eso lo primero que hice fue buscarme un trabajo en el que yo tuviera... O sea, buscarme un buen curro, por así decirlo. Por eso me hice policía, ¿no? Tener una buena estabilidad económica, que yo pueda comprarme mi casa, que yo pueda comprarme mi coche, que mi familia esté bien, porque ya estás viendo el dinero que hace falta para sostener esto. Ya estás preguntando cuánto ganas y la gente que está arriba, ya ha visto las cifras que se están manejando. Ojo, si quieres vivir bien, quieres ser... Si quieres ser un penurial, pues sí, puedes hacer algo. Pero se supone que, oye, que no sea todo eso en tu vida. Entonces, a mí, mi amigo José, que fue uno de mis inventores, me dijo una vez, Luis, no permitas que el culturismo se aproveche de ti. Aprovecha de tú, del culturismo. Y eso es una gran frase. Eso es una gran frase, ¿de acuerdo? En el sentido de que, si eres de estas personas que lo dan todo, que lo dan todo, que va a estar dos, tres, cuatro, cinco años, al final te terminas quemando, porque es muy difícil triunfar, porque solo gana uno, y a otra cosa mariposa. Y, sin embargo, en el culturismo siempre van a estar entrando estas personas. Ahora bien, tú consigues generar un buen entramado en torno a tuyo en el que das al culturismo y recibes, das y recibes, das y recibes, se hace sostenible y lo disfrutas más. Muy bien. Vale, luego entraremos a tocar esa temática. ¿Empezamos con la primera pregunta? Venga. ¿Quieres que empecemos fuerte? Vamos a empezar fuerte. Yo ya lo decía ayer en el directo. Has puesto a la gente un poquito en situación, ¿no? ¿Qué te has dicho? ¿Te han escrito mucho? La gente está un poquito ya alteradita ya, porque sabe por dónde van a ir los tiros. Te has escrito mucho, ¿no? Vale, últimamente me has visto hablar un poquito de José María Forza, que es como que... Sí, sí, sí. ...que le he descubierto. O sea, prácticamente era una persona que yo conocía, pero no demasiado, ¿no? Y como que para mí es un boom esto. O sea, es una maravilla los directos, lo que está ocurriendo. Sí. Y me gustaría preguntarte, ¿tú estuviste en Cuerpos Perfectos? Junto a él, porque él es el dueño, ¿no? Entiendo que es el dueño del canal. El dueño del canal es la marca. Es la marca de suplementación. Sales un fichaje de la marca. Claro, lo que pasa es que una marca de suplementación, tú tienes una marca de suplementación, pero tú no estás bien físicamente. O no vales para... ¿Qué es lo que hace la marca de suplementación? Pues coge el influencer, ¿no? José María Forza fue el primer influencer, por así decirlo. Entonces, esa... Yo jamás tuve contacto con José María Forza. Yo los vídeos me los grababa mi mujer o me los grababa yo, y yo se los mandaba. Yo jamás tuve contacto con José María Forza. Yo todo el material se lo mandaba al dueño de esa marca. Vale. Al dueño de esa marca en suplementación deportiva, que era mi sponsor entonces, y que llegó un momento... Hostia, es que me voy a calentar, tío. O sea, tú, ábrete. Compartiste equipo con él y saliste quizá un poco por la puerta de atrás. Claro, ¿por qué? Porque al principio, como yo le salía gratis, por así decirlo, le salía muy barato, ¿no? Porque el típico patrocinio que es que te den cuatro botes. Un sponsor. Eso no es un sponsor, tío. Que te den tres botes. Y encima ya no solo eso, porque yo no hacía una labor de influencia, por así decirlo, me hago la foto, mira qué fuerte estoy, me tomo esta proteína. Yo hacía un trabajo, tío. En el sentido de que yo generaba contenido. Les mandaba X vídeos al mes, ¿vale? Que también es verdad que mucha gente me empezó a conocer a raíz de Cuerpos Perfectos, porque claro, porque al fin y al cabo fue también algo que, bueno, que la gente me desconozco por Cuerpos Perfectos, tal, ¿no? Pero, ostras, yo salía muy barato, tío. Vídeos que tenía visualizaciones, vídeos que estaban muy bien a lo que se suele decir, ¿no? Aportar contenido de calidad. Pero claro, al principio, cuando yo todavía no la he conocido, pues yo creo que él diría, bueno, pues oye, si nos da contenido gratis... No presentabas un riesgo, y tal. Exactamente, nos da contenido. Este que le das tres botes, no sé cuánto está... Te trataba como... Que yo no tenía contacto con él, que yo tenía contacto con el dueño de la marca. Vale, vale. Que es el que luego fue un cobarde y no fue capaz de dar la cara por mí. Vale, cuéntanos, cuéntanos. No lo dejes en el aire. Entonces, yo entiendo, desde mi punto de vista, a mi entender, que al principio, como yo no la he conocido, hostia, el chichabalito, además que me lo decía, ¿no? Pues para motivarme el dueño, decía, este tío es la bomba, este tío es un diamante en bruto, me está dando un contenido que la hostia, la gente le está gustando. Y fuerte diría, pues oye, pues adelante, pues muy bien. ¿Qué pasa? Que llega un momento que empiezas a tener repercusión, empiezas a ser conocido, empiezas a ir a las ferias y la gente te pide a ti también fotos. Y esto, no nos engañemos. Hay mucho ego por aquí. Ahora hablamos del ego, pero no deja de ser un negocio, tío. ¿Tú por qué haces esto? Porque tú quieres vivir de esto, ¿no? Sí. Al fin y al cabo, hay un pastel del fitness en el que, hostia, los pedazos míos cada vez empiezan a ser más grandes. Y entonces... Y si tus cachos son más grandes, alguien tiene que tener cada vez el cacho más pequeño, ¿O no? ¿O no? ¿Por qué? Bueno. Si hay parte para todos, tío. Ya. Si hay parte para todos. Sí, bueno, vale. Pero como tiene ese problema, ese problema de ego, de decir, no, tío, pues si tú haz lo tuyo, ¿qué más te da que yo esté triunfando? Si además no viene bien a todos. Mira, yo con Eugenis... Si a ti no te va peor, ¿qué más da que a mí me va? Claro. Yo con Eugenis nos juntan a todos, tío, y todos juntos potenciamos a la marca, tío. No, tengo que ser yo solo, total. Que yo entiendo que al final este hombre dijo, este tío está teniendo mucha repercusión y este canal es mío. A mí me escribió el dueño de la marca, me dijo, Luis, no nos mandes más vídeos. Hostia puta. Vídeos que... O sea, yo lo... O sea, yo me lo... Pero esto es como tener un equipo de fútbol y un jugador que te está dando un buen rendimiento y el entrenador se lo quita en medio. Hombre, tío. Es que si lo piensas... Hombre, y luego encima los mensajes que me mandó el tío cuando le dije... Pues... Que le dije, mira, encima que estoy siendo honesto, o sea, estoy siendo fiel a la marca, tío, porque ya llevaban tiempo detrás mía de Eugenics. Pero yo entendía, yo soy una persona, tío, que los sponsors que tengo es porque ido yo a buscarlos. Porque a mí me gustaba eso, yo quería formar parte de eso, yo quería formar parte de Cuerpos Perfectos en su día porque me gustaba lo que hacían, porque fue el primer canal realmente con repercusión. Luego ya la gente empezó a ir por su cuenta pero los vídeos, ¿cuántos años tienen los vídeos? Tienen muchísimos años. Entonces yo dije, ostras, ¿qué es lo que lo está petando ahora mismo? ¿Cuerpos Perfectos? Yo tengo que salir en Cuerpos Perfectos. Entonces hago lo posible para que se tejen en mí y les interese eso. Pero, joder, si ves que yo estoy creciendo, que la marca está creciendo, que oye, que tienes aquí a un tío con un potencial grande, no le eches por la puerta de atrás porque esté eclipsando a otro. No, que el canal, bueno, total, que me dijo, mira, que no nos manden más vídeos y yo entiendo porque aquí hay un pastel en el que, que al fin y al cabo, ¿cuál es el pastel? En este caso, las asesorías. Tú, cuando subes vídeos a YouTube, pues la gente te contrata para asesorías. Porque esto es como los políticos también. Al fin y al cabo, ¿a qué político votas? ¿Tú te lees de los políticos todo el programa? Al fin y al cabo, el que mejor te cae, el que ves que, oye, pues este tío es humilde, me tomaría un café con él, pues al final, claro, yo empecé a crecer, empecé a tener asesorías. Vale, varias preguntas. ¿Nunca mantuviste contacto con Forte entonces? No. Pero eso no es un poco extraño que estés en el mismo equipo y por lo menos hablar por redes sociales, en plan, o sea, ¿qué tipo de equipo es ese? En el que no, no se conocen los jugadores. Porque, escúchame, ¿tú has visto lo que yo mido, tío? Yo mido un 86, es muy bajito. ¿Y qué tiene que ver eso? Hace una foto al lado mía. Sí, bueno, pero... es un puñetero gigante a su lado, tío. Sí, vale, pero yo hablo de contacto, contacto en el sentido de comunicación. Ya, pero bueno, cuando hay... El ego no deja de ser también de ser un miedo interno. Ya. El ego tiene muchos... El ego tiene... Es una máscara a veces, ¿verdad? Precisamente a veces las personas más ególatras son las personas más inseguras. Tiene muchos tentáculos, claro que sí. Sí, 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 suele pasar. Te iba a contar una anécdota muy graciosa, tío. Cuenta, cuenta. ¿Tú sabes lo que es hacer el pasito? El pasito para adelante. Sí, obvio. ¿Vale? De primero de fitness. De hecho, te estoy haciendo ya el pasito. Pero es necesario que es muy grande. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo ahora mismo tanta confianza en mí y estoy tan contento con mi físico que permito a la gente que me lo haga y además que le chingito, tío. Pero en este caso, tío. Peso 73 kilos. ¿Tú cuánto pesas? 115. Hombre, cómo no te va del pasito. Pero para competir tengo que entrar en 105 kilos. Tengo que decir que está impresionante en persona. O sea, me ha enseñado las piernas y es impresionante. No había visto unas piernas así en mi vida. O sea, lo que es in situ, ¿no? Impresionante. Cuando se enseña pierde las patas. Esa frase ha calado hundo, ¿no? Le ha gustado mucho a la gente, ¿no? ¿Fue una frase que te salió espontánea? Sí. Quedó bastante bien, ¿eh? Sí, porque, tío, de repente empecé a recibir ataques injustificados, tío, de niños rata. Pues, ¿a tú quién eres? O sea, tú no tienes seguidores. Pasa que estamos pasando ya el siguiente tema, tío. Terminemos con Forte, que ya llegaremos a esa parte. La parte de... A ver. Bien, terminemos con Forte. El pasito para adelante, tío. Es imposible hacer... Mira, escúchame. ¿Te hizo pasito? Es imposible hacerte una foto con Fosemaría Forte sin que él dé un paso más. Sí, ¿eh? Es imposible. Y yo en una feria... Se siente pequeño. No lo sé, pero yo en una feria... ¿Te cuento la anécdota? Contalo. Es muy graciosa, tío. Dije... Vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar haciendo el pasito para adelante. Porque... Se lo hago yo. Pero es imposible. O sea, él no te va a permitir que tú salgas adelante, que se te vea a ti más grande. Él tiene que hacer lo que sea, jugar con esos ángulos. Entonces, se lo hice yo, obviamente, él va a muerte con el pasito. Es un espectro. Es una máquina el pasito para adelante. Le da igual. Dio pasito para adelante. Y yo dije... Sensei, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. Y fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos avanzando, fuimos avanzando. El cámara se iba echando para atrás hasta que al final se encontró en una pared y seguíamos haciendo el pasito para adelante. Tú me lo haces, yo te lo hago. Tú me lo haces, yo te lo hago. ¿En serio? Y terminamos haciendo una foto que yo qué sé, o sea, saldría el pezón mío. Que fue un selfie, prácticamente. O sea, saldría el pezón mío y su ojo. Es ridículo, tío. Pero entonces si tuvisteis contacto. Que antes me has dado a entender que no habías tenido contacto. No, pero en las ferias. Solo en ese momento. Sí, yo en las ferias, además, yo estaba con la marca responsable de cuerpos perfectos y él estaba en un stand con otra marca. Pero, oye, yo soy una persona a la que admiro, tío. Es una persona a la que admiro en el sentido de que es una persona que lleva toda la vida en forma, tío. Toda la vida con un físico de competición y yo eso sé lo que cuesta. Entonces, no quita que esa parte suya la admiro como culturista porque, tío, está toda la vida en forma, está toda la vida compitiendo, todas esas medallas. O sea, que el problema de Forte es su ego. Como competidor no le pones ningún pero. ¿Tú qué crees? Vale. Eso fue muy gracioso, tío. El pasito para adelante, el pasito para adelante. Pero, ¿tú crees que él fue el detonante? ¿Tú crees que él fue el que se puso en contacto con el jefe de la marca para decir vamos a quitarnos a este tío? En mi opinión, sí. En mi opinión, sí. Porque el tío estaba encantado conmigo. Tú ponte que tienes una marca. Claro. Y tienes a un tío como yo haciendo vídeos. El rendimiento es lo que quiere. Estar contento y hicimos algo gratis prácticamente porque lo que me daban era una miseria en relación al trabajo que yo hacía. Escúchame, porque a ellos le mandaban un cámara a Barcelona. Ya. Le mandaban su cámara, tú. No se va a poner a editar ahí en el Adobe en ocho horas editar. En ocho horas va a estar editando vídeos. No, no. Yo soy culturista, profesional. Yo compito, yo me dedico a esto. Va a estar este como estamos nosotros ahí. No, venga, yo me grabo como tú que llevas aquí media hora poniendo las cámaras y ahora ¿quién te edita los vídeos? Vas, tú y te lo editas. No. A ellos le mandaban cámaras en Barcelona y yo aquí me buscaba la vida para grabarme. Yo, mi mujer, me los sacaba de mis entrenamientos. Al final, se lo daba todo masticado. Escúchame, pico. Le daba hasta las miniaturas, tío. Y ya no solo eso, sino que encima, como al que tenían de cámaras una persona que no tenía mucha formación, siempre cometía alguna falta de ortografía y me daba coraje porque la gente solo detecta, ¿sabes? A lo mejor hay cogimientos. Sensei haciendo cogimientos con J, ¿sabes? Y la gente, ¡eh! Sensei, menudo inculto, ¿sabes? Y yo decía, macho. Sí, no lo he hecho yo. Entonces, le daba, o sea, ya no solo la miniatura, sino que le daba el título. Sí, sí, sí. El título, o sea, para que no, para que me hicieran cagadas, tío. O sea, tío, que yo no soy un analfabeto, ¿sabes? Para policías definir cometer falta de ortográficas porque los exámenes son muy complicados. Entonces, se lo daba todo masticado y te encuentras que de repente te dice, están súper contentos contigo el que te recoge los vídeos y de repente de un día para otro te dice, no, no nos envíen más vídeos. Y no es porque yo dijera, oye, que yo ahora que soy y empiezo a ser famoso, pero es que me pague el dinero. Ya, yo no pague nada. Yo sabía que iba a ser capaz de generar unos ingresos por mi cuenta, entonces ya llegaría, ya llegaría mi día. No nos mande vídeos. El tío, ¿a qué se los mando? El dueño de la marca, sé que está contento conmigo porque se nota y de repente te dice que no mande vídeos. ¿Qué hay por medio? Pues el ego. El ego de José María Fuerte, tío. Lo ha tomado por saco. Muy bien, tío. Y luego me escribió, la mujer, eres un desagradecido. Me escribió, eres un desagradecido porque es que este canal es de José María Fuerte. Se ha dueño completamente de él. Bueno, es José María Fuerte, ¿por qué? Porque él lo ha levantado. Sí, pero ostras, ahí ha habido un montón de colaboraciones, de más gente, tal y que cual. Y al final la gente veía a José María Fuerte ¿por qué? Por los vídeos que tú estás comentando. Lo de las gafas, lo de aquí. El otro día en el gimnasio. Y ahora tengo otra pregunta. ¿Todas esas anécdotas que cuentas serán reales? ¿O es posible que le guste, tío, un poco de imaginación? Cuando te dé la entrevista se lo preguntamos, tío. No me lo ha dado. Bueno, no es que me la rechazase, no me contesto a la proposición y después de este vídeo no creo que acepte. Porque no se han amoldado los tiempos, tío. No se han amoldado los tiempos. Es una persona que no se ha amoldado. Él sigue entendiendo que el triunfo en la vida como culturista es por medallas. Y hoy no funciona así, tío. Los patrocinadores, los sponsors, le da igual las medallas, tío. Quieren números. Entonces, vale. Y al final te generas ahí entonces eso crece como en la cuba pero ¿por qué? Por las anécdotas porque eran graciosas no porque ahora se debe ser. De todas formas hay mucho culturista de old school que no se ha actualizado y sigue con el ego del pasado creyéndose relevante cuando no se ha actualizado y a día de hoy ya son como juguetes rotos algunos, ¿no? Da la sensación. Yo lo vi clarísimo en su día, tío. Sí, sí, sí. Cuando me preguntas el culturismo yo lo vi clarísimo en su día. O sea, no puedes ser hoy en día un culturista de sudadera de capucha. Nada. ¿Qué sudadera de capucha? Sí. Me pongo la sudadera le pongo los cascos y me pongo una esquina oscura a tirar y a tirar. Ya es que da mal rollo esa imagen ya del culturista del pasado. Estamos aquí para que la gente se aproveche de nosotros en el sentido de que vean un vídeo y vean, vamos a ver, ¿qué tengo que comer para estar como este tío? ¿Qué tengo que entrenar? En fin, un montón de cosas que... Y carisma, Luis. Y carisma. Llegar a la gente también. Sí, bueno, eso ya es para terminar de explosionar, ¿no? Claro. Pero otra cosa es el hecho de decir, bueno, mirad, yo estoy aquí. Tío, todos los culturistas hoy en día tendrían que tener su canal de YouTube, sus redes sociales y dedicar un poco menos de tiempo de, a lo mejor, de competir. Pues en vez de hacer 10 series a muerte me hago 8 series que tampoco voy a dejar de estar menos fuerte pero por lo menos aporto algo a la sociedad, tío. Ya. Aporto algo a la sociedad. ¿Sabes? Hace poco también Abel, otro culturista, cuando entregamos Tabet, claro, nos llamaron a Tabet y a mí para entregar trofeos en un campeonato. Hostia. ¿Vale? Y se chinó y empezó a escribir por ahí que para entregar trofeos tienes que ser influencer o teñirte el pelo de blanco que lleva con el pelo teñido, ¿sabes? Sí. Tío, ¿qué estás haciendo? ¿Eres un culturista de sudadera? ¿Tú solo estás para ti? ¿No quieres que nadie te moleste? Tú vas al gimnasio y si alguien te llega a decir no me molestes, que yo esté lo mío, que quiero ser el mejor culturista. No, tío. La gente que triunfamos es porque yo estoy en el gimnasio y si me llega alguien a pedirme una foto, me llega alguien a pedirme un consejo, me llega alguien como me llegó antes de ayer, sensei, estoy haciendo un entrenamiento de hombro que acabas de subir. Yo paro y hablo con esa persona y lo que necesite, tío. ¿Voy a estar un poco menos fuerte? Vale, quizás sí. Y te levanto. En vez de estar dentro de los seis primeros y estoy el séptimo. Pero me da igual porque ahora voy a estar entre los seis primeros. Ya lo conseguire, pero ya he creado eso, tío. Entonces, ¿no es que no tengo sponsor? Tú sigues con la sudadera, ¿no es esto? Y dile a la gente que no te moleste que eres culturista y te van a llegar los sponsors, ¿no, tío? Los sponsors te llevan si tú aportas algo, tío. Entonces, claro que dimos los trofeos esta vez y yo. ¿Por qué? Porque estamos aportando algo. Esto es un negocio, tío. Entonces, punto uno. Tienes que ser el mejor. El mejor es lo que hagas. Compito, me subo a la tarima y demuestro que soy el mejor, ¿no? Un fantoche, que evidentemente hay mucha gente que si simplemente eres un fantoche pero luego te subas a la tarima y no tienes cortes en las piernas, no estás como tienes que estar, no haces bien los deberes, no, no, pero es que yo hago los deberes y encima me subo a la tarima, estoy bien, pero es que encima quito parte de mi tiempo de ser un gran culturista la quito para estar para los demás. Y yo estoy entrenando y paro y le digo a mi mujer, ¡Ostras! Mira qué ejercicio se me acaba de ocurrir. Cari, grábame. Y a lo mejor me tiro, yo pienso que va a ser un minuto y a lo mejor me tiro media hora grabando el vídeo. Pierdo la congestión, pierdo todo, pero estoy aportando contenido, estoy aportando algo a este negocio en el que es una rueda en el que si tú das, recibes. Entonces, claro, claro que yo he entregado trofeos porque yo aporto, ¿qué aportas tú? Muy bien. ¿Qué aportas tú, tío? Ponderte la sudadera, he ido a los campeonatos, subí a la tarima. Si eso, pegas una pata o una piedra y salen 100.000 culturistas con buena forma. Si hoy en día hay gente que está muy bien, una vez que ya entras dentro del circuito profesional, ya no hay nadie malo, tío. Todavía en un regional, pues hay gente que va con toda su ilusión, pero no tiene la genética o no han hecho el trabajo. Pero dentro de la Liga Pro, ¿qué eres capaz tú de aportar a este negocio, esta rueda? ¿Eres capaz de hacer que gire o tú solo quieres que te digan, ¡Es el mejor, tío! ¡Qué fuerte estás! Fíjate en mí como tú. Muy bien. Yo entrego estos feos junto a Tabet, junto a mi archienemigo Tabet. Es la quinta pregunta, chicos. Tengan paciencia que hablan mucho. Vamos con la primera. Entrego estos feos porque aporto, tío, porque aporto y porque le das a la gente. ¿Qué más? Vale, vamos a pasar a la segunda. Preguntale. Esto va para algo, ¿eh? Vamos a tener que hacer partida de partida. Voy a ir cortando, me ha salgado mi el piso. Pues venga, esta va a ser una pregunta muy personal, ¿vale? ¿Qué potencial te ves en el culturismo? No seas humilde. No, escúchame una cosa, tío. Cuenta un poquito tu situación actual, qué nivel tienes y tu proyección. La que calculas. Mi situación actual es que acabo de debutar en la liga profesional, nadie me conoce dentro del circuito profesional y me he colado y me he colado en un top ten, tío. Pero ojo. ¿Categoría? Clásica physique. Pero ojo, no me he ido a buscar campeonatos en lo que hay. Hostia, pero los Clásica physique ya os veis como culturistas, como culturistas de... A ver, no entiendo mucho estas categorías, pero os veis ya como culturistas de culturistas del máximo culturismo. O sea, quiere decir que la categoría se ha ido un poquito para arriba, ¿no? No, pero porque es que Clásica physique no quiere decir que sea un cuerpo que no esté musculado o que tenga fallos. Pero no comenzó la categoría un poquito con... No, buscar una línea clásica. Es decir, el culturismo llega un momento que entiendo, ¿no? A mi parecer, los cuerpos de Ronnie Coleman de Jake Adler son cuerpos ya demasiado masivos que todos los admiramos, pero realmente son cuerpos insostenibles en cuanto a salud y en cuanto a todo. Entonces, el culturismo ha vuelto... O sea, esto es como todo, ¿no? Se va buscando lo máximo, lo máximo, lo máximo, lo máximo. Cuando ya llegas a lo máximo, cuando ya tienes un monstruo de la naturaleza sobre una tarima, con ciento y pico mil kilos apretado o tal, ¿vale? ¿Qué vamos a seguir? ¿Seguimos potenciando eso? ¿Que es insostenible? ¿Que no es saludable? ¿Que no es bueno? ¿Y que es muy complicado de conseguir? ¿O buscamos un físico un poquito más estético, un cuerpo más clásico? Clásico físico, no es ni más ni menos que tienes que asemejarte a una cultura geolatina. Quizás busca un poco la época dorada del culturismo. Claro. Busca eso, ¿no? Claro. Concretamente. Mover un poquito para atrás. Si te comparas tú, por ejemplo, con Arnold, en cuanto a dimensiones, ¿cómo quedáis? Voy a ser el Arnold de España, tío. ¿Qué? Voy a ser el Arnold de España, tío. Sí, pero si os comparáis, si os comparáis, ¿cómo quedáis? ¿En cuanto a dimensiones? Pues yo creo que todos empezamos en este deporte... O sea, de pierna andarás mejor que él. No lo sé, tío. No lo sé. Esa cosa se demuestra que hay arriba. Pero hay medidas. Tú puedes buscar las medidas, Arnold en competición, peso... Pero ¿tú crees que uno mismo tiene que decir eso? Es que te he dicho que no seas humilde. Tiene que decirlo. Te he dicho que no seas humilde. Creo que seas sincero. Pues que voy a ir a por todas, tío. Y que voy a ir a por todas, tío. Y que hasta ahora... ¿Dónde te ves? Mira, yo he estado yendo a un 70%. ¿Por qué? Porque tenía otras prioridades en la vida. Como era establecer. O sea, tener una... Obtener... Pues eso. Mi canal de YouTube. Las asesorías. Ahora estoy en Marbella haciendo entrenamientos personales, tal. O sea, asegurarme de mi estabilidad económica. Pero oye, a la vez estoy convirtiendo. Pum, ostras. Me he hecho profesional. No solo me hago profesional, sino que ahora me meto en la liga profesional y tengo un buen nivel. Eso me ha hecho decir. Ostras, tío. Estoy yendo a un 70% y estoy con los mejores. Voy a ir a por el 100% y me voy a ir a... De verdad, a meterme entre los mejores. Y que me compare con Madelman, tío. ¿Vale? El siguiente objetivo es subir mano al escenario y que me compare... ¿Quién es el mejor ánimo de España? Madelman. Yo me voy a comparar con Madelman, tío. Y que la gente vea y opine. Pero estáis en distintas categorías de peso, ¿no? Es Open, ¿no? Vamos todos juntos. Ah, en el Open. Vamos todos juntos. En la liga... Esa, el profesor... En amateur sí que va por rangos, pero en profesionales Open... Vale, vale. Yo los trato veces... He competido con Madelman. Pasa que a la final... Él ha pasado y yo me he quedado a un puesto dentro de la final. Y yo no puedo permitir eso, tío. No puedo decir... No, es que voy a un 70%. No, voy a un 100%. Como van todos, todas las personas que están compitiendo en la liga profesional, su prioridad en la vida es competir. Pero este ves alto en el Olimpo. Claro, tío. Es que son palabras mayores, ¿eh? ¿Es un sueño para ti eso? No lo ha sido hasta ahora. Pero como yo me califico como un conseguidor de objetivos y de metas, mi siguiente meta es decir, ostras, si yendo a un 70%, yo he estado comiendo un salmorejo, tío, hasta la semana antes de competir, tío. Sí, ¿eh? Flexible máximo. Un salmorejo. El pollo me he hecho mango, me he hecho frutita. O sea, que son cosas que no te estoy diciendo que me coma guarrería, ¿no? Pero son cosas que no entran dentro de lo que ellos están haciendo, ¿vale? Un tío que su prioridad es competir, va a full. ¿Qué edad tienes, Luis? 39. Bien, ¿no? Estoy en el culmen, tío. Estás madurez muscular máxima. 39, 40, 41. El cuerpo da su máximo potencial. Vale, ¿quieres dejar un mensaje aquí? Conseguiré esto para ver si lo consigues y así pues coge este fragmento para reutilizarlo. Pues meterme entre los tres primeros, tío, y compararme con Madelman que es el mejor de España ahora mismo. ¿Quiere ser mejor? Vale. O sea, si tú quieres conseguir algo, tienes que fijarte. ¿Quiere ser mejor ahora mismo? Pon, este. ¿Y ganar a Madelman? Hombre, este. Déjalo. Es que... A la posteridad. Voy a ganar a Madelman. Madelman está muy bien, pero ¿qué le falta? ¿Te atreves a decir? ¿Tienes valor para decir lo que le falta tú? Venga, échale huevos. ¿Qué le falta? Hombre, si le comparan contigo en cuanto a tamaño. ¿Tamaño? ¿Qué le falta? ¿Tú sabes quién era el que entrenaba siempre con Arnold Schwarzenegger? ¿Lulfer Rigno? No, ese era el que se cargó mentalmente y era mucho más grande que él. ¿El que entrenaba siempre? Ah, el... ¿Uno que era italiano? Franco Columbo. Sí. Que se veía espectacular. Claro, pero al lado de él, pero era muy bajito. Un cuerpo clásico tiene que ser un cuerpo de un 80, en mi opinión. Un 80 para arriba, tío. O sea, tú bajas la altura frente a Madelman. La altura y no tener fallos. O sea, tener un cuerpo en el que digas, pues está todo compensado, ¿sabes? Está todo compensado. Tiene que cortar las piernas bien, pum, pecho, hombro, brazo. ¿Cosidadas que Madelman no está compensado? No, pero yo tengo altura, tío. Y yo entiendo... Está ahí los dos quizás compensados. El Mistro Olimpia actual ¿cuánto mide? No lo sé. A ver, estoy un poco a otro. Mi altura. Un 85, un 86, tío. Es que el problema de los bajitos es que cago. Por sí solo luce, pero cuando entra en la comparativa con alguien alto parece ya una broma, ¿no? El tema de la altura. La pena. Yo creo que puedo ser la alternativa por si Madelman no lo consigue, por lo que sea, por lo que... Dios no lo quiera, por la lesión o porque al final cuando te comparas con los mejores del mundo, con más altura... A lo mejor cambia, porque a lo mejor puede ser que, oye, que el cuerpo clásico perfecto haya sido el de C-Boom, el de Chris Busted, y ahora diga, a ver, pues vamos a buscar a alguien más bajito. Ya. Pero yo entiendo que un cuerpo clásico, una escultura grecolacina tiene sabor imponente, tío. Imponente, que lo miras hacia arriba. Armonioso, sí. Vale, pasamos a la tercera. ¿Te has quedado a gusto? ¿Algo más que añadir? Has dejado un buen mensaje para la posteridad. Me he tomado un pre-trend, tío. Sí, sí, sí. La gente lo me dice, no te tomes tanto Russell Rolet, tío. El pre-trend es que me pone a tome, tío. Quiero que hablemos de culturismo natural en España. Quiero que des tu opinión desde tu perspectiva y estás metido en el otro mundillo. ¿Cómo lo ves? Es que no me interesa, tío, sinceramente. Hostia puta. Pues que no me interesa. ¿No consumes culturismo natural? No. ¿Nada? ¿No conoces ni a los referentes ni a los toques? Por algún vídeo tuyo que estoy viendo. Hostia, sí. No me interesa, tío. Nada, eh. Pero ¿crees que se están haciendo bien las cosas? ¿Crees que el nivel está subiendo? Es que no lo sigo, tío. Pero nada, nada. No tienes ninguna noción. ¿Confías en el culturismo natural? ¿Crees que deberíamos confiar o deberíamos ser un poco reticentes, quizás? Luis, al charco. Sí, cualquier matado que va al gimnasio ya usa química, tío, desde el primer día y ni se denota. Es posible que esté un poco mal. Gente que tenga físicos de impresión. O sea, para tener un físico de impresión puede que haya alguno que esté tocado por la varita mágica de los dioses y tengas esa musculatura, esa definición que sola tiene gente que va con química. Pues oye, es que tampoco estamos en la casa de cada uno para ver lo que hace, ¿no? Entonces, sinceramente, es un debate que a mí me da igual que cada uno haga lo que tenga que hacer y si están mintiendo, pues haya ellos porque no creo que mintiendo puedas estar muy tranquilo. O sea, si tú estás mintiendo eso te tiene que generar un estrés, tío, y tienes que estar... O sea, para ser un mentiroso tienes que ser una persona muy inteligente, tío, y al final todo cae. Y si mientes y ganas no te puedes sentir muy orgulloso de esa victoria, ¿no? ¿Verdad? A nivel moral es como... Supongo. No sé. Lo siento de hacer tampas al parchís con tu abuelita. No puedes, o sea, al fin y al cabo actuando de forma deshonesta, mintiendo, como el que me estafó, el que me robó el coche, tío, esa persona no puede ser feliz, tío. Se quedó con un coche que me costó 45.000 pavos, pero me da pena ese tío, ¿sabes? Pues la gente que diga que son naturales se mienten. Pero mojate, Luis, pero mojate. Es que... ¿Tú confiarías? Sí, ¿por qué...? ¿Has visto algo que digas? Esto es demasiado cantoso. Es que no consumo ese tema, pero que... Yo te digo lo siguiente, ¿vale? Y ahí lo dejo. Pues que hasta... Oye, es que... Cualquier persona ya... Desde el primer día está consumiendo, tío, porque si piensan que eso es la valeta mágica y no parece ni que va a llegar al gimnasio. Entonces... Bueno, entonces como que igual a alguno. Entonces, un tío que tenga un cuerpo estratosférico es posible. Pues a lo mejor se están riendo de nosotros, tío. A lo mejor se están riendo de los demás. ¿Sabes? Porque anda que no hay gente que ha dicho que eran naturales, ¿no? Ya. Todos los que empezaron porque tenían miedo de no... Y han ido saliendo todos, ¿eh? A la luz. Que me da igual, que yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Pero... Anda que no ha habido gente que... No, no, yo soy natural y a muerte y lo juro y lo perjuro y te miedo a los ojos. Pero ¿qué pasa? Que al final todos esos no eran felices, tío. Tú no puedes ser feliz mintiendo y proyectando algo que no eres. Ya. Al final lo han tenido que reconocer. Y ostras, luego se han dado cuenta que el tema de reconocerlo... Les ha dado incluso más repercusión que antes. Claro, tío. Claro. Ahora, que... Que oye, que juegas a ese juego de decir, bueno, vamos a crear aquí nuestra movida, vamos a jugar a esto y vamos a tener repercusión mediante esto y luego nos están muriendo de los demás. Pues a lo mejor se ha apuntado a ir unos cuantos con un abonaje de dígatela que cual y que... En fin, nada bien. Bueno, mucha ambigüedad en tu respuesta pero yo creo que se ha entendido un poquito. Pasamos a la cuarta. Number four. Sí. Dejaste el cuerpo policial hace poco, ¿no? Sí. Has tenido una cedencia. Sí. Eras policía local en Madrid, puede ser. Policía municipal del excelentísimo ayuntamiento de Madrid, tío. Vale. A que le debo, pues... Estás... Todo lo que tengo, tío. Vale, me gustaría preguntar si fue duro esa decisión y qué tal estás a día de hoy. No fue dura porque yo ya en la última me sentía ridículo como policía. En el sentido de que ya fue mucha la atención, tío. Con el uniforme, ¿no? Sí. Me sentía ridículo el hecho de que tú imagínate, ¿vale? Hay una movida súper gorda, se están pegando, hay un accidente, hay un tal... Vale, movidas gordas, ¿no? Y llegaba yo y ya... Pasaba lo que estuviera pasando. Si estuvieran matando... Se sentaban en ti. Era algo. Ha llegado Robocop. Exactamente, tío. Y yo decía ¿pero qué es esto? Solo con la presencia ya ha solucionado cualquier movida. Además el uniforme te quedaría bien ceñido, ¿no? Tío, bueno. A reventar. Lo estallaba ya, tío. Lo estallaba ya. Increíble. Lo estallaba. ¿No has hecho un cameo como Ronnie Coleman? Es que hay que tener... ¿Sabes qué pasa? Es que es un cuerpo jerarquizado, tío. Entonces... Quise hacerlo, quise hacerlo. Habría estado muy guapo verme en un coche patrulla un ronchique, no sé qué, tal. Pero es un cuerpo jerarquizado y hay que tenerle respeto y nunca sabe lo que... Hacerlo por mi cuenta y subirlo. Otra cosa es que yo haga contenido, ¿no? Que yo tenga mi canal de YouTube y que policialmente pues estén orgullosos de tener un policía como yo, ¿no? Porque claro, los jefes pues enseguida compañeros, tal. Mira, este es compañero, tal. Que estén orgullosos de tener a alguien, pues eso, que ha luchado por sus sueños y que ha dicho esto es mi vida, voy a conseguirlo hasta el punto de que puedo vivir de esto y no de la policía. Pero yo de última me sentía súper ridículo en el sentido de decir, tío, es que a dónde voy soy yo el protagonista, tío. Ya de últimas iba con una compañera, tío, y... y se le escojonaba, tío, porque íbamos a las movidas y a lo mejor yo iba adelante, ¿no? Y ella iba viendo detrás cómo la gente se creaba, los críos... que te veían como un superhéroe, ¿no? Totalmente, tío, entonces... Y lo que te salga es que tienes cara de bueno, ¿eh? Tienes una presencia muy amigable, ¿no? O sea, si tuvieras cara de malo ya sería ya la hostia. No he tenido que pegar un bofetón en mi vida como policía, tío. No me he revolcado con nadie en mi vida, tío. Nada, ¿eh? ¿Cuántos años has estado en el cuerpo? Diez años, diez, once años. No he pegado un bofetón en la vida, tío. Y tu situación es excedencia. Sí, una excedencia, claro. Eso está bien. Claro, evidentemente, si es fácil tomar la decisión en el sentido de que dices, bueno, pues es una excedencia el día de mañana, por lo que sea tengo que volver, pues se vuelve. Pero vamos, que... Tendría que haber tomado la decisión antes, tío. Estaba con las alas cortadas, tío. Te estaba capando, era la tradición. Y a día de hoy, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te van las redes sociales, los patrocinadores, económicamente te va bien? Muy bien, tío. O sea, ¿dónde pongo el foco? Al final, esto yo considero que somos como un Bluetooth, tío, como un Wi-Fi, ¿no? Que tú, yo donde estoy, como que proyecto, ¿sabes? Y la gente se va enganchando a lo que yo proyecto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y como la ley de la atracción, ¿no? Al fin y al cabo, soy capaz de atraerlo todo, tío. Hasta el punto de que... Venga, pues dejo a la policía. Pum, vale. Venga, ahora que ya he dejado a la policía, que solo me dedico a, pues eso, a crear contenido, ¿no? A tal cual, a estar fuerte. Estuve en Marbella de vacaciones y estuve en un gimnasio al aire libre, tío, que ves con gente fuerte por un lado, por otro, con turistas ahí juntándose y tal, un montón de oportunidades. Y dije, ostras, tío, estoy... Me sentí como Arnold Schwarzenegger en la época dorada cuando... En Miami. En Miami, o en un... Sí, donde estuviera, ¿no? En Venice Beach, California, ¿no? En Venice Beach. Y dije, ostras, tío, tengo la oportunidad de ser el puñetero Arnold Schwarzenegger, tío. Y le dije a mi mujer, mi sitio esté aquí, nuestro sitio está aquí ahora. Eres soñador, ¿eh? Soy conseguidor, tío, de objetivos. Soñador totalmente. En tres o cuatro meses estaba en Marbella. Tengo un piso en Marbella, tío. Estoy acabando entre Marbella y Madrid, intentando que mi mujer se venga, pero ahí era la cosa, porque tenemos un negocio, tenemos un gimnasio aquí en Cuba. Sí, me ha comentado. Pero a mí ya se me queda pequeño Cubas, tío. Un municipio con 5.000 habitantes. El gimnasio está muy bien, pero para mí el gimnasio ya ha cumplido su función, tío. El gimnasio, tener un gimnasio propio me ha permitido poder entrenar cuando yo quisiera, a mi disposición, ¿no? Que eso es un sueño hecho realidad. Hacer vídeos también. Hacer vídeos y tener que pedir permiso. Pero ya está, para mí ya ha cumplido. Ya ha cumplido, o sea... ¿Qué está ganando al mes? En un gimnasio. Ya, el alquiler y todo eso se te va mucho dinero. Si yo en Marbella con una persona que entre personalmente le cobro 1.000 euros, tío. No tengo límites en Marbella, pico. Ah, no sé Marbella y buen poder adquisito. Claro, por eso dije... Está el mercado ahí bueno, ¿eh? Yo lo vi. Tengo que estar ahora mismo, hay que vivir el presente. Mi momento presente ahora mismo es estar aquí en Marbella, en este gimnasio, en el Real Club de Paddle, porque me puedo desarrollar como culturista, porque es un gimnasio impresionante, con todos los servicios, con máquinas, porque encima hay... O sea, el ambiente te invita a... Es un sitio de playa también. O sitio de playa, ¿sabes tú? Que hay más ambiente que aquí que eres tú solo, ¿no? Entonces, y luego dices... Y encima, yo cojo... Yo estoy entrenando, tío. Y tengo que ir con la cabeza baja porque en cuanto la agache, como voy proyectando toda esa pasión que yo proyecto por las pesas, tío, hay gente que me viene, quiero que me entrenes. Y es que tampoco me da Marbella para... O sea, en el sentido de... Tampoco me da Marbella para vivir de entrenamientos personales, porque es un poco retroceder, ¿no? En el sentido de que pierdes libertad, ¿no? Porque tú desde tu casa ahora, pues eres libre de tu tiempo y tú eliges. Pues grabo con este, lo he dicho, tal. Sin embargo, si yo ahora me lío a coger personas de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11... Tienes que ceñir a... Claro, tío, ya eres esclavo de los demás. Entonces, me tengo que cohibir porque en cuanto yo levanto la cabeza, tío, y la gente me ve la pasión con la que entreno, me ha pasado que me han venido y me han dicho... Tú estás muy fuerte. No, no, no. No he cogido entrenador en mi vida ni tenía pensado cogerlo. Pero quiero que me entrenes. Luego, cuando le dices cuánto cuestas, igual ya recula, ¿o qué? No. No. No, porque hay gente que tiene mucho... O sea, los que se me acercan... Pero has subido tu caché, entiendo, ahora. Yo es que no he dado... A ver, yo no he dado entrenamientos personales nunca. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo tenía mi trabajo de policía... Ya. Y luego, asesorías... Y es tu fuente actual, o sea, la fuente más fuerte de las que tienes actualmente. No, porque la tengo controlada. Porque es que no quiero ser un esclavo, tío. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ya. Entonces, ha habido dos veces que entrenando he levantado la vista y, como hacía el horizonte, me he dejado ver a ver qué gente había, tal y que cual, y había gente que estaba deseando el contacto visual... Para hablar. Quiero que me entrenes. ¿Sabes? ¿Cuánto cobras? Y yo dije... Claro, además ni lo tenía preparado. El primer día dije... Mil euros al mes. Vale. Y dije... Hostia, pula. Fui impado por un mes, tío. Con que tenga dos personas, dos mil. Tres personas, tres mil. Y escúchame, que no tengo límites allí. Porque podría entrenar... Hay gente con mucho dinero, tío. Hay gente que va allí y ya está. Pues venga, aunque solo sea para que este tío cachas, que me ponga las pesas. No me tenga yo que agachar. Pero tampoco estoy para eso, ¿sabes? Yo soy culturista profesional. Yo no estoy tampoco para una persona que... Que quieres centrar en ti. Sí. Digo, no, venga, ánimo. Una persona que... Ay, no, venga a diez y que te diga no, ¿sabes? Yo no estoy para eso tampoco, ¿sabes? Entonces... Hasta donde quiera llegar. Vale, vale. ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Bueno, pues asesorías. Asesorías online. Los sponsors, ¿no? Los patrocinadores. Y... Y bueno, ahora mismo, pues el... Las personas que digo, venga, que quiero ganar un poco más, venga, pues me cojo a esta persona, tal cual, allí en Marbella. O sea, básicamente... Eso, asesorías, sponsor... Eh... El YouTube lo incluyo dentro de los sponsors, ¿no? Porque al final, entre todo eso, pues va sumando. Sí. Está nuestro sueldo. Y... Y ya está, tío. Y tengo la vida que siempre he soñado. O sea, me estoy dedicando a entrenar, a estar fuerte. Estoy desarrollando todo mi potencial. Y... Mira, te voy a contar otra anécdota, tío. Tengo un cliente, ayer en Marbella. Que ayer me soltó 3.000 pavos, tío. Ayer no, ayer, antes de ayer. ¿Vale? ¡Ris, tío! Él ha estado viendo mis vídeos, ¿saben? Que ha estado viendo mis vídeos. O sea, yo le entrenaba, tal. Es de estos que me vio... Tío, yo estaba... Estaba con otro cliente, ¿no? Le entrenaba. ¡Bum! Y este estaba nada más que mirando cómo me comportaba. Porque yo he llegado allí a Marbella, tío. Y... Pues enseguida, ¿no? Con el carisma, ¿no? Pues cómo te relacionas con el resto de monitores, de la gente, de tal cual. Y yo veía que estaba entrenando a un tío. Me iba a una máquina, tú. Y miraba... Y me estaba así, un tío mirando así. Estaba fascinado por tu presente, ¿no? Y iba a otra máquina, a otra punta. Y de repente... Miraba... Y le veía... Esto tuve que decirle... ¿Qué pasa, tío? Total. Que... Que dijo... Tío... Es que te estoy viendo cómo te comportas, tío, y... Me vas a entrenar, tío. Me vas a entrenar. ¿Cuánto cobras? Tanto. Vale. Por cierto... Luego me dijo... Por cierto, la próxima vez... No te tuves. Porque te habría pagado más. Total. Porque, claro, yo... Si me... Claro, ¿cuánto cobras? Como... No... Ponme aquí en... No, y le dije... Claro, le dije... Mil euros. ¿Te parece bien? Como que le pregunté, ¿no? Y dijo... No dudes. Es que Marbella se mueve el dinero, ¿no? Tío, es la barbaridad. No hay límite. Hay límite, lo que quieras. Te mueves entre gente con mucho dinero. Muchísimo dinero, tío. Que le sobra y que dice... Marginal. Pues es tipo, la un caché. Ya, toma por culo. Si ves que te mueves entre el pez de los gordos. Sí, ya. Pero, ¿sabes? Es a lo que voy. Que es que tampoco... Si el dinero... O sea, ya tengo suficiente dinero para hacer lo que a mí me gusta. Entonces, tampoco quiero ser esclavo de los demás. Porque hay gente que tampoco... No hay gente que tampoco su prioridad en la vida sea estar en forma. Entonces, le vas a intentar sacar lo máximo y van a petardear. Entonces, ¿qué ves? ¿El esclavo de una persona por dinero solo? Nada, tampoco exprimirles. Ya. Sí, por lo que... Por mucho que no se lo pueda permitir, también tu servicio... Sí. Tiene que tener más o menos un abanico de precio. Sí. Bueno, pues... ¿No? Total. Que esta persona, tío, el otro día me dijo... Ya no quiero que me revienten más, tío. Yo no quería más. Ya no quiero que me revienten más, tío. Yo quiero verte triunfar. Quiero verte triunfar. Me soltó la pasta, tío. Me dijo, el tiempo que ibas a invertir conmigo este mes y al que viene y tal, quiero que lo dediques, que estás conmigo una hora. Quiero que lo dediques a todos esos proyectos que yo te he visto, porque él me ha visto vídeos y he hablado con él. Todos esos proyectos que tienes, quiero que los hagas, tío. Hostia. Y yo ya veo a mi mujer, tío, y digo... Increíble, ¿no? Generoso, generoso. Te lo dije, tía, que no tengo límites. Increíble. No tengo límites. Y estoy flipando, tío. Quiero que triunfes, tío. Quiero que triunfes. Pues aprovecha. Estás en tu mejor momento, considera. Sin duda alguna, tío. En todos los campos. Es como que todo lo que he ido generando... Todo lo que he ido creando... Es que se hace bola de nieve. Se hace bola de nieve. Porque transmites tu pasión, tío. Entonces, cuando tú haces las cosas de verdad con amor, con pasión, tío, y la gente se engancha a eso, tío. Sí, sí, sí. Yo jamás, Pico, jamás en la vida he ido a nadie a decirle... Este ejercicio lo estás haciendo más. Tendrías que hacerlo así. Oye, ¿quieres que te ponga una dieta? Jamás en la vida, tío. Y tú sabes, han pasado por mi vida miles de personas. Porque antes de ser policía, evidentemente, pues... Pero antes de ser policía, en los trabajos que tenía, tengo algo que la gente se engancha a eso y quieren estar en forma. Y al final me terminan pidiendo ayuda. Jamás he dicho a alguien, ¿te quieres que te ponga una dieta? Nada. Y por mi vida han pasado miles de personas y les ves haciendo la dieta, viendo mis vídeos, haciendo los entrenamientos que les pongo. Quiero que me entrenes. Luego algunos se cansan antes, otros se cansan después. A otros les he cambiado la vida, porque hay gente que estaba gordita. Sin llevarles, simplemente por el hecho de estar cerca mía. Sí, sí, sí. Ver la pasión con la que yo hago tú y decir... Y que se le contagie algo, ¿no? ¡Dios, tío! ¡Disfruta lo que hace, tío! Este tío disfruta lo que hace, es feliz. Sí, sí, sí. Un poquito como lo que le pasaba a Ronald Niño cuando al fútbol. ¿Tú recuerdas a Ronald Niño? Sí, tío. Claro, tío. Pasaba un poquito eso. Contagiaba esa buena vibra de lo que se veía que disfrutaba de su pasión. Exactamente, han nacido para esto, han nacido para esto. Muy bien, ¿pasamos a la quinta y última? Más. Más. Voy a darle, para tener aquí autonomía. Señores, ha llegado el gran momento. La pregunta, porque claro, Tablet Abra es una persona que genera mucho interés. Está en boca de todos, está en la cresta de la ola, lo está petando. Y tú tuviste un poco de conflicto con él, ¿no? No, con él no, ¿sabes? Pues al final es la gente, son los seguidores, son los que calientan que la mienten, ¿no? Entonces yo me encontré con que cuando en el campeonato en el que coincidimos, pues oye, pues gané yo, me encontré de repente una ancha de hostias. Claro, vamos a poner un poquito eso de la gente. ¿Competiste contra Tablet? Campeonato regional. Antes de ser profesionales, antes de hacer medio profesional y que él luego lo consiguiera también, coincidimos en un campeonato regional. Porque para aspirar a ser profesional, para ir a un campeonato internacional, primero tenías que pasar por un regional, ¿no? Correcto. Coincidimos en un campeonato regional y ya está. Ostras, dos youtubers aquí, influencers tal y que cual. Y todos los ojos puestos en vosotros. Igual que tú te pusiste de cachondo cuando te dije, Pico, te voy a la entrevista y lo vamos a reventar. Emilio se puso igual de cachondo cuando te dijo, ostras, tengo ahí a dos influencers y los youtubers y los puso a posar y posar y posar. Pues claro, pues esto es un negocio, tío. Entonces que la gente nos vea, que haya un espectáculo. Y yo sudando, tío. Y diciéndome, me cago en la leche que me va a ganar el crío este al final. Porque claro, cuando te comparan mucho entiendes que hay dudas. Claro. Y a ver, yo sabía que estaba mejor que él. Y está apretando como nunca, ¿no? Y venga, una comparativa y otra. Y yo te decía, me cago en la leche, tío, que me va a ganar el crío este, tío. Y estoy 100.000 veces mejor. Y llevo 20 años entelando, tío. Y luego me llega Emilio y me dice, ¿qué? ¿Qué te parece la rondita que os he hecho de poses a los youtubers? Digo, ¿qué cabrón, tío? ¿Y cómo quedasteis exactamente? Claro, claro, tío. Sí, pero tú primero y él. Y el segundo, sí. ¡Guau! Sí, sí, sí. Sí. Y entonces a raíz de eso, un montón de... Al día siguiente, tío, me empezaron a caer hostias por todos lados, tío. Solo por ganar. Claro. Antes de que hicieses el vídeo ese. Claro, el vídeo ese lo hice para defenderme. Vale. Lo que va a sacar al final pilló él. ¿Por qué? Porque al final la forma de defenderme... Y yo en casa, sí. Luis, te estamos queriendo aquí todos. La forma de defenderme, ¿qué es? Pues al final tienes que atacar al otro. Que él tampoco había dicho nada, ¿no? Pero... Tío, tío, calla en la boca tu gente. Dile, mira, es que me ha ganado porque es mejor. También se puede decir eso, ¿no? Sí. No permitas que la gente... Tío, que me cerraron el Instagram. Que te cerraron el Instagram. Porque yo empezaría a denunciarme o yo qué sé cosas. Gente mala, tío. ¿En serio? Sí, sí. ¿Solo por ganar? Tío, me cerraron el Instagram, tío. Hostia, putas, yo no sabía. Porque tú has estado donada de niño rata, tío. Que no tienes otra cosa que hacer en la vida que admirar a los que están por encima suya, tío. Hostia. Yo no sé qué hicieron que me cerraron el Instagram, tío. Porque realmente no había mucho debate en el fondo, ¿no? En ese momento. Pero escúchame. ¿Pero tú qué eres? Que a ti no te conoce nadie. Ya. Contra a Tavés, que tiene no sé cuántos mil seguidores. Pero ¿por qué la gente... Es que no lo entiendo. Que es influencer. Y yo decía... Pero en la tarima sois competidores, no sois influencers. Por eso hice el vídeo, tío. Claro. Porque yo soy una persona humilde. Pero en el vídeo, hostia. Claro, pero dije, tío, muy humilde que yo sea. Tampoco soy imbécil, ¿sabes? No puedo permitir que me humillen, tío. ¿Has hablado con Tavés a raíz del vídeo ese? No. ¿No se puso en contacto contigo? No. ¿Nunca habéis hablado? No. Hostia. No. Pero entiendo que eso me ha afectado negativamente porque el otro día en el vídeo que hizo casi ni me menciona, tío. O sea, a ver qué competidores hay. Fuera de esto. O la puta hostia, no sé qué. Me gané esto. Madre mía, qué fisicazo tiene. Ah, me dice, sé que vas. Uf, vaya patas. Siguiente. Tío, ¿cómo que vaya patas, tío? Que he quedado el tercer español, tío. Le hizo más caso al quinto que... Hombre, pero por descontado. Es que es fisicazo, tío. No sé qué, tío. Se queda por detrás mía. No está. Vale, sí. Es un tío que lleva competiendo mucho tiempo. Pero si yo estoy mejor, dilo, tío. Y ponerme el lugar que me corresponde. Hombre, pero empatizando un poco con él. A ver, piensa también que le me diste un poco de zapatillas. Sí, sí. Y él tampoco hizo nada. Fue su público también el que dice un poco todo. ¿No te ha pasado al día final que las movidas que hayas tenido con otra gente es porque la gente te pica, te pica, ¿no? Me pasa, me pasa. Y al final tú te calientas y rajas de otro. Me pasa, sí. Pues a mí me pasó eso. Pero tú quién eres, que no eres conocido, que eres un viejo. O sea, este es tu... Tú sabes la trayectoria que tiene este. Tendría que haberte ganado. Pero tú quién eres. Si no tienes suscriptorios, no tienes seguidores. Digo, y ya dije, escúchame. Te calentaste. Escúchame. Esto sí está yo de madre, tío. Una cosa es redes sociales y lo que tú quieras. Como si te quieres ir a Andorra, tío. Y reírte de la gente. Y que con tu código sacar mucha pasta a los chavalines y todo el dinero para Andorra en vez de en España, tío. ¿No se vive bien en España, tío? ¿Te tienes que ir a Andorra? A ver, yo sé que con ese tema soy un poco abierto de mente. Yo estoy pagando mis impuestos en España, pero tampoco es que vea mal esas decisiones. O sea, no lo veo mal. O sea, creo que, no sé, está dentro de la libertad. O sea, no lo veo mal, lo siento. Tío. O sea, pero respeto ambas opciones. Quiero decir, entiendo un poco ambas partes. Pero tío, tú eres autónomo, ¿no? Claro. Que no te pegan un estacazo de mis demonios, tío. Y la gente que compra botes, tío, y suplementos. En España, porque la marca es española. Y los chavalines que compran los botes, tío. Y que si le tiene que dar dinero a sus padres, que te están quitando. Que no llegan a fin de mes, tío. En fin, bueno. Bueno, vale. Que igualdad, tío. Que me cayeron por todos lados, tío. Justamente. Porque esto es un campeonato de culturismo, tío. Es un campeonato de culturismo. Y en el culturismo se evalúa lo que se evalúa. No que seas influencia, que tengas muchos seguidores o que seas más joven. Entonces, bueno, pues yo me calenté. Y, ojo, tú lo comentaste en el vídeo. Yo dije, este chaval tiene una muy buena proyección, tiene una línea, se expresa de forma maravillosa. Pero no estaba para ganarme. Y gané yo. Porque cuando se enseñaba a peter las patas, se acababa el debate. Pero incluso estaba superior a él en todos los aspectos. Aparte de las piernas. Yo llevo 20 años entrenando, tío. ¿Crees que te ganará? No. ¿Por proyección? ¿No? Son 20 años de diferencia entrenando, tío. Sí, pero cuando tú termines tu carrera, ¿crees que su carrera será más éxito que la tuya? ¿Cómo os veis? Es que me da igual lo que haga, tío. Igual que a él le da igual, supongo, lo que yo haga o no. Al final, sí que verdad que el otro día también hizo un vídeo porque la gente le da mucha caña, ¿no? Y al final, porque el chaval... El desahogo. Sí que verdad que el chaval va a lo suyo y no se mete con nadie, ¿no? Pero oye, cuando estás ahí, cuando tienes toda esa hondonada de personas, seguidoras tuyas, seguidores tuyos... Es que tal vez tiene un público muy joven, quizás. Y el público joven ya sabes cómo funciona y opera. Sí, son irracionales. Muchos sí son irracionales. Entonces, claro, me cayeron por todos lados y dije, espérate. Y tuve que dejar las cosas claras. Que para eso a lo mejor me pasé un poco y que le pude llegar a humillar poniendo mis piernas, poniendo las suyas. Tienes que defenderme, tío. ¿Te arrepientes de algo? Si volvieras al pasado, cambiarías algo. Pues es que... ¿Cómo te defiendes, tío? ¿Y cómo fue la reacción después del vídeo? ¿Te cayó más hate? Hay mucha gente que me dijo, claro que sí, tío. Que tenías razón. Claro que sí, tío. Si estabas mejor, tienes que decirlo. Luego hay otra gente... Pensaba que eras más humilde. Ya no te sigo. Ah, sí. Pues sí, esto es una cuestión de humildad, tío. O sea, es una cuestión de que esto es un campeonato de culturismo y el campeonato de culturismo se mira, el que esté más fuerte, con más puntos y todo suma y al final gana uno y ya está. Y no me digas que es que tengo menos seguidores, soy menos influencer o soy más mayor. Es que esos comentarios de niño, tío. Entonces, lo podría haber gestionado de otra forma, yo qué sé. Que no fuera, a lo mejor, esa sobrada. Claro, pero es que, ¿qué dices? ¿Sabes? Es que, ¿qué opinas del debate? ¿Qué opinas tú del debate que se ha abierto de que deberías haber ganado tú, haber ganado el debate? ¿Sabes dónde se acaba el debate? Cuando se enseña, pete las patas. Ahí se bajó el debate. Porque es medio cuerpo y si de arriba, y si de medio para arriba está muy bien. Pero luego no tienes cortes en las piernas, pues no merecen la ganar. Y punto. Ahí se acaba el debate. Entonces hay mucha gente que... Es su máquina, tío, tal y cual. Hay otros que... Pensaba que eras humilde. Ya no te sigo, que no eres humilde. Pues vale. Me interesa la gente que me tiene ese cariño y que cree que me decía ganar. Y que puedas ser tú mismo también a la hora de expresarte. También. No te vas a dar con miedo. Sí, sí. Oye, a ver si se va a enfadar. Claro. Porque te iba a contar así. Si tú hubieras tenido que pensar, a ver si se va a enfadar, no me estarías. Hay que hablar, tío. Hay que hablar. Escúchame, y también... Y que las redes son espectáculos. Pues ya está. Que termina el vídeo y cada uno tiene su vida. Que sí. Que sí. Que vale. Que lo dice para tener más repercusión. Que ya está. De hecho, salió en la misa. Y es una misa que cogió más de 100.000 visitas. Que sí. La jugada salió bien. Que ya está. Si yo... No es mi forma de ser. No es mi forma de ser. Pero, de vez en cuando, hay que liarla un poco, tío. Porque si luego la gente no se va a acordar de lo que dijiste. En internet las cosas pasan muy rápido. Ya estamos a acordar. Pero ya te posicionas, tío. Te posicionas. Así que sí, vale. La aprovechó la situación para posicionarme un poco y hasta ahí tener más repercusión. Y ahora que viene la 100% de culturismo, la gente ya está conmigo a tope. Confesión aquí en exclusiva. Ya está. Si el chaval te le deseo lo mejor y lo está haciendo bien. Si se está haciendo muchos vídeos, tío. Lo está haciendo muy bien. Lo que pasa es que... Este sí que está sacando del culturismo. Claro. Para avanzar. Claro. Y oye, pues me parece estupendo, tío. Pero que ya está. Que la he liado por dar contenido. Por darle comer a pico. Ya está, tío. Y al fin y al cabo todos nos ayudamos y ya está. Y él es un tío inteligente. Y en el fondo... O sea, aunque a verdad... Aunque al final, como os dijo en el vídeo, al final cuando tienes tantos ataques, pues... También un poco la inmadurez te hace cabrearte y decir... Bueno, no sé qué. Caer en la provocación. Igual, tío. Yo tengo mucho hate, tío. En todos mis vídeos. Ahí... Pero, escúchame. Si yo llevo deseando tener hate desde que empecé. ¿Por qué? Porque al principio los vídeos... ¿Qué es lo que...? Al principio los vídeos los veía mi madre y mi mujer, tío. Se crece más rápido con el hate. Al principio. Sí. Me haces truco a ti, ¿no? Se puede decir que sí. Yo creo que sí. Pues por eso yo he dicho... Ostras, si el pico la está liando y está donde está... Hay que liarla. Hay que liarla. Hay que liarla y que se me lleve a Mr. Olimpia. ¿Quieres preguntarme algo para terminar? Ah, la pregunta final, ¿no? ¿Qué me están haciendo? Si quieres. No has pensado nada. He pensado una, pero es muy fuerte, tío. La vamos a dejar para otra vez, tío. Quiero terminar con la esta en alto, tío. Vale, vale. No quiero que te vayas con un buen sabor de boca. Hostia puta. Si este vídeo llega a 20.000 likes, tío, antes de Nochebuena... Repetiremos un vídeo, haremos podcast, así que... Y te doy una de las tuyas. Me lo preguntas ahí. Pero vamos, es nuestra primera cita, tío. Vamos, quiero que te vayas con un buen sabor de boca, tío. Vas a comer carne, vas a comer carne y lo sabes, ¿eh? Sí, sí. Últimamente me está yendo bien, la verdad. Me metí mal la carne. Vamos a rechupetear, lo menos. Por cierto, te hemos preparado una hamburguesa ahora, tío. Sí. Sí, porque yo cuando estoy en... Hostia. Cuando estoy para competir, tío, cebo a mi mujer. Bueno, los que son competidores lo saben. Que ceban a todos los que están alrededor suyo. Así que te vamos a preparar una hamburguesa guapa. Muchas gracias. Mi mujer y tú y yo me comeré mi pollo ahí triste. Te dan envidia. Ninguna, tío, porque estoy consiguiendo mi sueño, tío. Entonces voy a disfrutar de cómo coméis la hamburguesa y yo... Jodiéndome en mi sueño, ¿no? Yo poniéndome gordo. Cuéntame. La pregunta, ¿hasta dónde pico? ¿Hasta dónde qué? ¿Hasta dónde crees que necesitas para decir, venga, ya, ya soy feliz, ya lo he conseguido? Porque estás cada vez generando más contenido. O sea, estás cada vez abriendo más puertas, ¿no? Más ambicioso me ves. Te he escuchado en alguna... En los vídeos te vengo escuchando como que... Hostia, es que cada vez me genera a mí misma mucha presión. Porque estoy siempre pensando en qué contenido generar. Sí. ¿Cuándo? O sea... ¿Cómo vas a gestionar eso, tío? Ya lo estoy consiguiendo. En el sentido de decir, me establezco, sigo... Cada vez que me llame alguien... ¡Pum! Voy corriendo la buena entrevista. ¿O cuándo voy a parar? ¿Qué necesita pico para ser feliz? Te iba a decir, venga, voy a calmarme. Voy a hacer otras cosas en la vida, tío. Pues, literalmente me calmaré cuando tenga libertad financiera. En el sentido de que ya tenga ingresos pasivos. De tal manera que no tenga que crear tanto para obtener, ¿no? Creo que ese sea el momento. Esa es la clave. ¿Cuándo? ¿Ingresos pasivos? ¿A qué te refieres? ¿Ingresos pasivos? Pues, a lo mejor, coger varias propiedades y alquilarlas. Ah, en tu caso es... ¿Y vos? Pues, por ponerte un ejemplo, tengo en mente eso y más cositas, obviamente. Entonces, cuando llegue ese momento, quizás me relaje. De momento, creo que estoy en un buen momento. Me siento con ganas, me siento con motivación. Entonces, hay que aprovechar los buenos momentos y exprimirlos al máximo. Entonces, el tema del ruido mental, de la presión, es algo que yo creo que vas gestionándolo poco a poco, te vas dando cuenta de lo que te viene bien o lo que te viene mal. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que he pasado una mala racha por el tema de los horarios. Pasé del ejército, que es como régimen militar, muy estricto todo, a vivir de las redes y poder gestionarme yo en mi horario. Entonces, era un caos porque no tenía horario. Me estresé mucho. Cuando quizás me has visto declaraciones era justo en ese momento. Me he puesto horarios, me he puesto objetivos, lo tengo todo un poquito más estructurado y estoy muchísimo mejor. O sea, es increíble. Desde aquí, perdón, de aquí quiero mandar un mensaje a cualquier persona que esté en ese momento, decir, estructurarte es la clave. Que no vivan en el caos, porque de verdad que se están muy mal. Y así ha sido un poquito como lo he conseguido. Y luego también, no sé, hablar contigo mismo, decir, no seas tan duro. Porque cuando vas haciendo vídeos y poniendo el listón cada vez más alto, es como que intentas que cada vídeo, esta entrevista, que sea aún mejor que la anterior. Y es como, bueno, pues son días, ¿no? Siempre puedes ser un sobresaliente, algún día será un bien y no te tienes que sentir mal por ello. Entonces, tienes un poco de psicología conmigo mismo para poder llevarlo. Al final este tema te termina generando un estrés, porque claro, el tema de la creatividad, tío, con lo que te decía antes, es que no tengo límites. Entonces, o lo pongo yo en límite, tío, porque tengo tantas ideas, tengo tantas cosas para hacer. Te sientes como abrumado, ¿no? Cuando te hace tapón. Cuánta tiempo, tío, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo, de policía, estaba durmiendo tres horas, porque claro, al final, haces las diez horas de policía. O sea, ocho horas de responder e-mails, las horas de cumplir con los responsos. Estaba durmiendo tres horas, que es cuando dije, tengo que dejar algo, tío. No puedo estar durmiendo tres horas. Ya. Pero ahora, el espacio que ocupaba la policía, ahora me lo está ocupando otras cosas. Y estoy ocurriendo a eso. Entonces, por eso te lo pregunto, porque quiero aprender también un poco de ti. Y decir, ¿cómo lo vas a gestionar tú para saberlo? Sabes que me ha venido muy bien. Cuando tienes muchas cosas en la cabeza de tengo, tengo, tengo que hacer, y es como una sensación abrumadora, yo lo que hago es, en cada momento, centrarme en lo que estoy haciendo e intentar quitar ese ruido que tienes. Una cosa que estés haciendo, me pongo con esa, ¿vale? Cien por cien focus. En plan, yo, mi día eras tú. Cien por cien focus. Cuando termine contigo, mi día es el viaje y el directo que hace esta noche. Pero yo ahora no estoy pensando en el directo de esta noche, ¿no? Ya. Cada momento, me centro. En vez de tener esa sensación de que te hace tapón, porque es como que entran muchas cosas en la cabeza. Cuando estoy haciendo esto, tiene que ver. Claro. No vivir en ese futuro próximo, sino en el momento. Estoy contigo, entrevista, que todo salga bien, y luego ya, siguiente. Estar en el presente y hasta allá de donde llegues. Entonces, estructura. Céntrate en el momento y no ser duro contigo mismo. Siempre darlo todo, pero si un día no ha salido bien, por lo que sea, no pasa nada. Tú te entregaste. Punto. Y pasar página y pa'lante. Y no, tampoco, arrastrar fallos del pasado. Que la cagué en aquel vídeo, da igual. Estoy ahora aquí y este va a ser el siguiente vídeo. Redimirse constantemente y ya está. Muy buen consejo, tío. Me lo apunto. Oye, antes de despedir. O sea, es que se han quedado cosas en el tintero, tío. Lo de los opositores. Vale. Lo de los opositores, tío. Vale, un segundito. Vale, tenemos tiempo. Fajamos por eso. Venga. ¿Qué quieres decir? Yo, los opositores, tío. Hay mucha gente que a mí me sigue, ¿no? Que se está arreglando más policía, ¿no? Porque sabe mi historia, tal y que cual. Mirado bien las bases de los... Mirado bien las bases de los motivos de exclusión, ¿vale? Porque hay mucha gente que se tira años preparándose, se tira años estudiando, preparando las físicas y luego llegan a la parte más subjetiva, que es el reconocimiento médico. Esa se ha pagado. Un segundito. Vale. Vale. Venga, terminamos aquí los dos. Los que estéis preparando la posición para policía, por ejemplo, que es donde yo puedo ayudaros. Mirado las bases con los motivos de exclusión. Porque por muy bien preparado que vayas, en cuanto a teoría y físicas, hay una parte que es muy subjetiva, que es el reconocimiento médico. Que ya estás en manos de otra persona. Que te diga que eres apto o no eres apto. No te imaginas la cantidad de personas que se quedan fuera porque le sacan cualquier movida en la vista que no tenían. O sea, que no les ha afectado en la vida. Una vértebra un poco desplazada. En la sangre tengo una movida, resulta que tengo una movida en la sangre que yo ni me he enterado ni tal. Un soplo en el corazón. A un amigo mío le echaron por varices, tío. ¿Vale? Varices. Pues imagínate, tío. Eso te destruye. Sí, sí, sí. Varices. En el último momento. ¿Vale? Entonces, mirarlo bien. Mirarlo bien los motivos de exclusión y aseguraos de que no tenéis nada que pueda ser motivo de exclusión o, por lo menos que sepáis, que a ver cómo lo podéis camuflar un poco. Porque he hecho la trama. A mí me dijeron que no podía ser policía por una chorrada que no me afectaba en mi vida. Y yo dije, ¿cómo que no, tío? Yo voy a ser policía. Esto no me ha afectado a mí en la vida. Solo estoy sacando la chistera porque interesa meter a otra persona. Ni de coña. Al final me fui a un ayuntamiento grande, un ayuntamiento de condiciones como es Madrid Capital, en el que no tenía ningún problema. Y entré. ¿Vale? Pero sobre todo eso. Es que en ese caso, claro, se puede dar el enchufismo, ¿no? Al ser subjetivo. Claro, tío. Claro. Porque aunque tú pases todos los cortes, tienes la potestad de decir, te quito de en medio y meto... Tú ponte que te vas a un municipio que hay diez plazas, tío. Claro. Y conoces a uno... Es que hay mucho mamoneo. Escúchame. El que esté preparado, si estás de verdad preparado y pones toda tu energía en sacar la oposición, da igual que haya enchufismo, que una plaza va a ser para ti. Ya. Pero ante la duda, como tenga que entrar alguien que el pueblo diga, oye, pues para que entre un desconocido que entre este que le conocemos a tu vida y tal y que cual... Presuntamente, ¿vale? Sí. Sí, pero lo sabe todo el mundo eso. Entonces, mirarlo bien, ¿vale? Mirarlo bien, que no os quedéis en la estacada porque es una pena porque conozco muchísima gente que me han sacado esto de la sangre, la columna, la espalda, un soplo, tío. Un soplo que es una burbujita de corazón en un momento dado. Además hay soplos que no son... Yo tenía un soplo desde niño y nunca me había dado un problema. No, 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 me decían que era soplo funcional, puede ser. No, imagínate. Que decía, no pasa nada. Imagínate que hay 10 plazas, tío. Y he estado en el ejército corriendo y tal y nunca, o sea, me han hecho plazas y nunca ha pasado nada. O sea, ¿todo bien? Pues... Vale. Consejo de Sensei para los opositores. Consejo de un policía local en estado de excedencia. Con 10 años de carrera. Buen consejo. Y ya está. Y ha probado la oposición que a mí me ayudó a tener, o sea, tener una estabilidad económica. Necesitáis, si os gusta este deporte, necesitáis generar ingresos. Tener una buena estabilidad económica hasta el punto que yo ha llegado un momento que he dicho, bueno, pues estoy con mi creatividad genero ingresos suficientes para poder dedicarme a mi hobby, tío. A mi sueño. Muy bien. Pues nada, tío. Muchísimas gracias. A ti por venir. Y espero que le haya gustado mucho la entrevista a la gente. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales y mucho amor y nada. Y a comer, claro. Nos veremos dentro de poco en el podcast. Y a comer. A ver.